Constantino Medavilla, uno de los principales responsables de esta Compa Comunicación y Empresas. Cuéntanos un poco este torneo, este nuevo formato, que no es nuevo porque lleva muchos años, pero que sí sigue siendo bastante revolucionario en el mundo del golf. ¿Cómo lo estáis llevando? La verdad es que nació hace 11 años, que es lo que cumplimos ahora. Hemos elegido este marco, que es el del circuito del Jarama, porque una de las grandes pruebas del año será la Ryder Car. Y que refleja muy claramente lo que pretendimos cuando desde la Asociación de Periodistas intentamos divulgar qué era el golf e intentamos acercar a todos aquellos que no tenían mucha relación y mucho contacto con el mundo del golf precisamente con nosotros. ¿Por qué hicimos esto? Porque pensábamos que cuanta más gente pudiera difundir, más posibilidades teníamos de intentar sacar adelante nuestro deporte favorito. Es decir, fuimos un poco egoístas, es verdad, pero si reuníamos periodistas y reuníamos empresarios y reuníamos gente que le gusta el golf, seguramente podríamos crear una Copa de Comunicación y Empresas. Eso pasó y 11 años después es una realidad evidente que se va transformando cada año. ¿Qué intentamos? Acercarnos a sectores muy concretos, desde las mujeres, Torreo absolutamente dedicado a ellas, que es una delicia, hasta el que hacemos dedicado a las marcas o a los coches y nuestra Copa de Medios de Comunicación, donde participan todos los medios de comunicación de este país. Bueno, y cuéntanos un poco de ese formato de nueve hoyos, que sigue siendo bastante revolucionario en el golf y que tanto éxito está teniendo porque efectivamente no hay gente que tenga tanto tiempo para jugar. Pues fíjate, es que es curioso porque yo decía, yo personalmente no, siempre preguntaba por qué tengo que hacer 18 hoyos, que me canso, que me aburro o que me gustaría dejarlo en el 12 o que me gustaría... Y hablando con Pedro Martínez un día dije, oye, esto de los nueve hoyos y tal, podría funcionar. Los nueve hoyos no es el Pichampat, pero se le parece mucho y con el festival de Pichampat tuvimos un éxito tremendo. Los campos de Pichampat se están llenando. Ahora con nueve hoyos, lo que no tenemos es espacio suficiente para poder atender un juego que se hace prácticamente en dos horas y que te permite estar en casa a la hora de comer. La historia es muy sencilla, pero es el golf el que se tiene que adaptar a la realidad de la sociedad. Muy bien, pues esperemos que así sea y que sigáis teniendo tanto éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carlos Balmaseda y Javier Colomo, dos golfistas profesionales que están aquí en esta presentación de la Copa España de comunicación de nueve hoyos. Contarnos un poco como vosotros que habéis viajado tanto por el mundo, esto que se está hablando tanto de la promoción del golf y que en España para hacer lo que creéis que este tipo de torneos, ¿dónde creéis que está un poco la clave para empezar a levantar a que haya más gente, de que se anime? A tú que eres más mayor. ¡Ay, ya me está echando! Bueno, yo sigo pensando que yo que tengo hijas, que el golf tiene que empezar a hacer una fiesta, tú también tienes hijas, es que sea un poquito poder convivir, nivel familiar, poder irte a una tarde, que yo lo he hecho, de hecho lo hacemos de vez en cuando y que me lo piden ellas. O sea que además es que es mi día de descanso, pero si ellas dicen oye, bueno, o sea, pon 9 hoyitos… Claro que sea. Es una actividad lúdica. De ocio y con punta, ¿no? Exacto, y que pases un rato, que puedas ir charlando… En común. Es lo bueno que tiene el golf, que puedas ir charlando de tus cosas, familiares, haciendo buen rollito con tus hijos. Yo creo que los tiros van un poquito por ahí porque, bueno, el golf no vamos a descubrir todas las bondades que tiene porque son brutales. Salud, negocios… Pero una de esas yo creo que es fundamental, poder convivir en familia y echar un ratillo con muchos hijos y con tu mujer, con toda la familia, yo creo que es el camino del futuro. Y este torneo precisamente que se hace a 9 hoyitos, ¿creéis que es uno de los grandes problemas que tiene el golf a la hora de traer gente que ocupa mucho tiempo y que no todo el mundo tiene 5 horas para dedicarle un día normal, ya sea de diario o fin de semana, sino que eso, que a lo mejor te quieres ir con tus hijos a jugar, pues 9 hoyos. Nosotros básicamente le echamos más de 8 horas diarias. Imagínate. Al final es nuestro trabajo, pero… Sí, sí, ahí estoy totalmente de acuerdo que no todo el mundo tiene tanto tiempo libre para dedicarse a esto y jugar 9 hoyos… Yo creo que cada vez más, además, yo voy organizando más partidas de 9 hoyos típicas, a las 12, justo antes de comer, juegas 2 y media, a las 2, 3 y media te vas a comer… Yo creo que torneos y partidas de 9 hoyos son muy divertidas y creo que te dejan ese… un sonillo para seguir… Es que no echas… de la otra manera echas todo el día, ¿no? O sea, 18 hoyos, más desplazarte, más comer, más volver a casa al final, echar las 8 horas. En ese sentido está bien el formato. Sí, porque si tienes tu afición conjunta en casa está muy bien, pero si solo juega uno de ellos al final es echar todo el día lo que está diciendo Javi fuera… Y… pues jugar eso en la familia no es nada fácil. A nosotros es diferente por nuestro trabajo, pero… Porque… Yo creo que al final dos horas y media para… Para jugar a los robillitos está muy bien. Y te deja ese sabor de boca para volver al día siguiente. Y… Y si lo puedes hacer, como hemos dicho, en familia, genial. ¿Y cómo lo veis eso en profesionales? Eso que decías del European Tour que está organizando esas cosas. ¿Os veis jugando en un futuro torneos más cortos? ¿O se os hace… se os hace poca cosa? O sea, el llegar a un torneo y decir, pues solo 9 hoyos, acostumbrada toda la vida a jugar 18… Al final, claro, si tú te vas de casa y te vas a otro lugar a jugar el torneo y solo juegas 9 hoyos… Al final vas a tener demasiado tiempo libre por allí, ¿no? Otra cosa es que se acorten los días de competición, a lo mejor. No sé. Que en vez de ser 4 sean 3. Eso se hace en circuitos nacionales. Pero al final cuando hay un desplazamiento ya te da igual, para mí, ¿no? Se hace raro, ¿eh? Jugar, competir dos horas que competir 5. Estás para lo que estás, que es trabajo para nosotros, ¿no? Nosotros vivimos este año aquí en España la experiencia del primer PGA Matchplay de España. Y es verdad que se te hacía extraño porque en 9 hoyos como que dices, bueno, hay 2 abajo y me da tiempo a recuperar… No, pero claro, este 9 hoyos… Ya no. El hoyo 5 no te da tiempo a recuperar mucho. Eso quedan 4 hoyos, ya vas 2 abajo. Claro. Y entonces se hace un poco… Es una sensación diferente. Los otros, claro, yo llevo 27 años de carrera jugando torneos de 18 hoyos, donde sabes que 9 hoyos se te van a dar mal para recuperar… En momentos puntuales, sí. Un torneo es puntual, ¿no? Pero el grosso de los torneos seguirá siendo seguramente 18 hoyos, eso está claro. Pero que a nivel amateur sí se pueden hacer muchos más torneos a 9 hoyos, sí. Eso es. Y yo creo que es como… Y el Pitch and Paz también. Imagínate, ahora que estamos aquí en el Jarama, en este entorno, y hay una competición profesional, se hace a 60 vueltas, pero a nivel amateur, pues 10 vueltas te dejan un sabor de boca, por ejemplo, en el circuito brutal, te dejan cansado, con buen sabor de boca… Yo creo que va a pasar un poco lo mismo. Nosotros estamos preparados físicamente, ¿no? Pero los amateurs, pues muchos no están así de preparados y en el hoyo 14 ya están fundidos, ¿no? Entonces, pues 9 hoyos ya empieza el cansancio, pero todavía has terminado con buen sabor de boca los últimos 2-3 hoyos, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, chicos. A vosotros. Yo. Solo… Y a esto… Gracias por ver el video